Rojo Ya, dale Le voy a contar Un sueño que tuve Y que me puso En la ventana La luna bostezó Y todo, todo, toda Hasta el aire se murió Un bostezón Y otro más Y las noches De niño Y cuentes Y mis tiembles O que están Y se duermen Y mi amiguito Polita de ratón Ojito de terriba También le saludo Hola suenito Te quiero saludar Y todas las noches Te quiero acompañar Bien Un saludo Yo fui el que cantó la canción Awww baby Bibi Bibi ¡Gracias!